Mano izquierda nos colocamos en el centro del piano el ámbito del piano va a ser estas cinco teclas empezando por Sol Sol, Fa, Mi, Re, Do hay compases de 4x4 y compases de 3x4 hay que usar los dedos como digo, no hay que usar ni el brazo ni mucho la mano sino los dedos presionar con el dedo y descansar y ligar, subir mientras se sube, se presiona el otro dedo subo uno bajo el otro hacer este ejercicio aquí subir, bajar esto lo podéis hacer en una mesa aún más, si queréis poneros si tengo se han terminado las monedas se pone una moneda ya veréis como la moneda sigue aquí entonces eso es señal de que no he meneado la mano bueno Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Sol sigo 1, 2, 3 la moneda sigue 3, 4 y uso los dedos nada más subo uno, bajo otro no hay que hacer mucha fuerza ya la fuerza hay que estar relajado después de hacer el ejercicio ahora ya he hecho Sol, Fa, Mi, Re, Do ahora Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Re, Do Re, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Sol Mi, Sol, Re, Sol Do, Sol trabajo los dedos nada más y ahora Do, Re, Do, Re, Do los dedos nada más Do, Re, Mi, Re, Do 1, 2, 3 ahora 4 por 4 Sol, Fa, Mi, Re 1, 2, 3, 4 3, 4 Do, Mi, Sol, Mi, Do Mi, Sol, Mi 1, 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 cada dedo cada tecla tiene su dedo si os fijáis el Sol tiene el 1 el Fa tiene el 2 el Mi tiene el 3 el Re tiene el 4 y el Do tiene el 5 seguimos vamos a hacer Fa, Mi, Re, Do Sol, Fa, Mi, Re, Do la moneda sigue ahí presionar un poco en la tecla para que suene solamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Do, Fa, Do, Mi, Do, Re la moneda sigue o sea que no he meneado ni el brazo ni la mano ni nada simplemente el trabajo a los dedos un poco de fuerza se hace pero se descansa el dedo se hace un poquito de fuerza y descansa la mano y el dedo este ejercicio hacer mucho Do, Re, Mi, Fa, Sol Fa, Mi, Re, Do teclas negras redondas y blanca con puntillo cuando es 3x4 se usa la blanca con puntillo para todo el compás como digo este ejercicio hacerlo muchas veces entonces vas usando los dedos bajas, subes, bajas, subes muy importante este ejercicio de la mano izquierda para que coja su altura quito la moneda no se me ha caído he hecho bien el ejercicio